En un superplaneta como la Tierra, descubrieron nubes alienígenas. Se trata del GJ 1214 b, un planeta mucho más grande que la Tierra, por lo que se le conoce como una supertierra. Es el mundo más pequeño y más parecido a la Tierra que aún no desvela los secretos de su atmósfera, informó Nature. Un nuevo estudio describe el descubrimiento, así como pistas de las nubes en el otro mundo, el GJ 436 b, que es similar tamaño a Neptuno. Siempre supimos que las nubes deben estar allí para algunos planetas, pero ahora tenemos una ola de resultados que nos dice que las nubes son en realidad algo muy común, dijo a Nature, e a Ter Knudson, un astrónomo planetario en el Instituto de Tecnología de California en Pasadena y autor principal del estudio sobre los indicios de las nubes. Los científicos estudian la atmósfera de los planetas cuando éstos pasan frente a sus estrellas, usando el telescopio espacial Duble. Se encontró que el mundo similar a la Tierra tiene una huella espectral de la atmósfera rica en agua que indica que el planeta está envuelto en nubes. Mientras que la atmósfera podría ser vapor de agua, nos dimos cuenta que también tienen que ser nubes, dijo Laura Kreidberg, de la Universidad de Chicago en Illinois, quien dirigió el equipo que estudia el planeta. Los científicos llegaron a la conclusión en el resumen del estudio que, la gran altitud, nubes ópticamente reflectantes situadas al oeste desde el punto subestelar están presentes en su atmósfera. Nos encontramos que una posible composición de las nubes basado en silicato es posible. Además, nuestro análisis no sólo presenta evidencia de nubes ópticamente gruesas en Kepler-7b, sino que también produce el primer mapa de las nubes en una atmósfera de exoplanetas. GJ-1214b está a 40 años luz de distancia a la constelación de Ofiuco. GJ-436b, el planeta similar tamaño a Neptuno, se encuentra a 36 años luz de la Tierra en la constelación de Leo. En el caso de GJ-436b, Knudson dijo que ella y sus colegas encontraron pruebas de que obtienen una atmósfera turbia o que está sobrecargado por las moléculas pesadas, como el agua o el metano, señalaron los científicos a Nature. Los datos indican que el espectro de transmisión del planeta es sin rasgos distintivos, descartando modelos de atmósfera, dominadas por hidrógeno y libres de nubes, escribieron en el resumen del estudio Knudson y sus colegas, Bjorn Benegge, Dracke Deming, y Dereco Meyer, Juliane Moises, del Instituto de Ciencia Espacial en Boulder, Colorado, quien no participó en la investigación, escribió un comentario sobre los datos. La supertierra y un planeta como Neptuno representan colectivamente un tipo intrigante y poblado de planetas extrasolares cuya atmósfera exótica puede no tener analogías verdaderas en el sistema solar, comentó Moises. Sin embargo, las nubes de gran altitud sobre estos dos exoplanetas no se parecerían a las nubes que vemos en el sistema solar. Las nubes de polvo, incluyen el cloruro de potasio o sulfuro de zinc, indicó el investigador.